En las autoridades policiales de investigación en el barrio El Parnaso de la ciudad de Ciguatepeque, nombre del detenido, Concepción Antonio Enamorado Rodríguez, 65 años de edad, soltero, fontanero, residente en la colonia Juan de la Cruz Abelar, Ciguatepeque y originario de Jutiapa, Atlántida, nacionalidad hondureño. Según las autoridades policiales de investigación, el motivo de la detención por tener orden de captura pendiente por el supuesto delito de estafa en perjuicio de dos testigos protegidos de la ciudad de Ciguatepeque. Lugar de la detención, barrio Las Casitas, Ciguatepeque, Comayagua. Procedimiento, el detenido fue remitido y puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con el procedimiento de ley en cuanto a esta orden pendiente de captura en la ciudad de Ciguatepeque. Para HCH Televisión Digital, les informó desde Ciguatepeque, Ricardo Castro.